En sus pies callosos, masquerosos, muestran Entre basura que bonita la ciudad Mente su rumbo, pero avanza por ahí En los rincones de cualquier lugar En sus caseros, masquerosos, muestran Entre basura que bonita la ciudad Mente su rumbo, pero avanza por ahí En los rincones de cualquier lugar En los rincones que pueden temer Generos, miros y esc можете general Conecaros, si lo buscan los futuros Cares las das das, las das 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 La das zumo, las das 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 En los rincones y estamos en wären A la sanción y a la слonan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!